El grupo municipal de Adelante Algeciras ha propuesto al equipo de gobierno refuerzo de los efectivos en ese servicio a la vez que apuesta por una descentralización del mismo con el objeto de acercarlo a la ciudadanía y evitar las concentraciones en un momento en las que éstas están especialmente contraindicadas. Desde Adelante Algeciras proponen establecer puntos de servicio en las dependencias municipales existentes en los diferentes distritos de la ciudad para paliar la situación actual y facilitar una atención más cercana a la ciudadanía. El grupo municipal de la confluencia de Podemos e Izquierda Unida sostiene que la situación actual se produce como consecuencia de un aumento de la demanda de la expedición de certificaciones necesarias para la tramitación del ingreso mínimo vital a la que se unen las gestiones demoradas por el cierre público durante buena parte del Estado de Alarma o la necesidad ciudadana de documentación para el próximo curso escolar. Desde Adelante Algeciras esperan que el equipo de gobierno sea sensible a las propuestas que le trasladan y arbitre las medidas oportunas en el menor espacio de tiempo posible.